En este momento nos encontramos con un auto de ejecución provisional de sentencia que procede del año 2012, donde se fija un importe de 5.629.368 euros como indemnización y como pago de una expropiación realizada por allá por el año 2006. Bueno, pues esta cantidad unida a los intereses que, dado los años que han transcurrido, pueden ser tranquilamente de en torno a 2 millones o 2 millones y medio, hace que sea una cantidad muy abultada y que pueda tener un gran impacto en los presupuestos municipales. Bueno, que las previsiones ellos las tienen hechas, que hay muchas previsiones, pero que en realidad no se pueden hacer ni se pueden manifestar, porque en el caso concreto del que estamos hablando, que es la avenida del Padre Claret, de cuando se hizo la expropiación para el parking, pues que no se sabía si eran 300.000 o 4 millones o 5 millones o 6 millones, como llegó a decir en su respuesta. Pero hay que sacarlos. En cualquier caso, nuestra propuesta era una propuesta responsable y de ayuda para decir, vamos a cuantificar todos los casos que hay. Saben ustedes que hay muchos casos, no solamente este de la avenida del Padre Claret, hay otros. Tenemos el CAT, tenemos unas cantidades, una cantidad mínima que hay que invertir para protegerlo. Tenemos el Carlos Melero. En fin, hay un buen número que, si los cuantificamos todos con mejor o peor resolución, salen unas cantidades que, al menos, en esa previsión que pedía el Ministerio para los próximos tres años, algo había que decir, algo había que recoger y algo habría que indicar. Y, desde luego, algo tiene que tener de información de ese posible riesgo la intervención del Ayuntamiento. Es que yo no quiero lanzar una cifra que provoque un titular, pero es que hay una lista. Y la lista, pues, está ahí. Mira, solo por mencionar otro caso. A ver, para solamente cerrar la obra del CAT, ustedes lo saben, y que esté simplemente a salvo todo lo que se ha construido, pues, hay que terminar esa cúpula que tiene una complejidad técnica específica y no va a costar… Bueno, hay una previsión incluso de que el coste de eso es en torno a un millón ochocientos mil. Luego, hace falta, para terminar el edificio y darle el final, otros dos millones y pico. Y es verdad que hay un dinero del Ministerio, que está dividido en dos partes, uno fue en subvención y otro fue en préstamo, es más o menos el 50% cada uno. Y, en cualquier caso, ese dinero está bloqueado por el Ministerio, porque, dado que se ha paralizado la obra y no se han cumplido los plazos, se ha quedado ahí. Bueno, está el tema de las expropiaciones en San Lorenzo de todo lo que se supone Jerónimo Aliaga. Está la estación de autobuses. La estación de autobuses, si hay que demoler la tan manida marquesina y luego hay que construirla, pues, demolerla costará un buen dinero y construirla también. Entonces, estamos hablando siempre de más de un millón de euros. ¡Gracias!